El caso del helado perdido. Segunda parte. Analicemos la situación. Fronk, ¿dónde estabas cuando desapareció? Estaba jugando con ustedes. Eso es verdad. ¿Y tú qué hacías, Aron? Fronk, también jugaba con ustedes. Sí, tampoco pudiste hacerlo. Eso nos deja a Papi Mank. No, 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 yo no lo hice. Yo estaba jugando con ustedes hasta que me caí, ¿recuerdan? Lo olvidaba. Lo siento, Papi Mank. Entonces solo queda... ¿Yo? Pero yo no lo hice. ¿Quién se comió el helado? Papi Mank, ¿estuviste aquí solo hasta ahora? ¿No viste a nadie más por aquí? No. Entonces el culpable, ¿eres tú, Papi Mank? Oh, no, 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 yo no lo hice, lo juro. Nadie más estuvo cerca de los helados excepto tú, Papi Mank. Es demasiado obvio. Pero yo no hice nada. Estaba durmiendo en el banquillo. Te niegas a decirnos la verdad. Pero hay mucha evidencia en tu contra. La verdad será revelada por tu propia lengua. Si te comiste todo el helado, tu lengua debe estar de color azul. Ahora, Papi Mank, saca tu lengua. Vamos, Papi Mank. No pienso hacerlo. No puedes esconder la verdad. Pero Suvin, su lengua no está azul. Claro que no la tengo azul, se los dije. ¿Por qué nunca me creen, amigos? Lo siento mucho, Papi Mank, pero tenía que verla para resolver esto. ¿Quién se los habrá comido? ¿Franc? ¿Qué sucede? Nada. ¿Franc, acaso te pasa algo? Sí, bueno, yo no lo sé. ¿Qué? ¿Cómo que no lo sabes? Yo, lo siento, te voy al baño. Ay, mi pancita. Oye, Bronc, dinos la verdad. ¿Qué te pasa? Bueno, si no hay opción. Piedra, papel, tijera. ¡Franc lleva la heladera! Cárgala con cuidado, Fronc. Oh, qué mala suerte. Esta heladera pesa mucho. Miren, soy una estatua. Todo me veo. Te ves muy bien. Me comeré solo uno. ¡Ay, qué rico! Solo uno más. Uno más y uno más. Y así sucedió. Lo siento mucho. Por eso, Fronc se siente enfermo. Comió demasiado helado. Ven, descansa en el banquillo. Está bien. Si te froto la pancita, te sentirás mucho mejor. Ah, gracias. Ya me siento mejor. ¿Amigos? ¿Y tu pancita? Creo que ya no me duele. Me siento mucho mejor. Gracias, Subin. ¿Sabes, Fronc? De verdad quería comer helado. Eso no importa ahora. ¿Fronc, de verdad te sientes bien? Sí, me siento excelente. Hola. Amigos. ¡Tao Ming! Pero nos dijiste que tenías que hacer algo. Así es, Subin. Y cuando terminé de hacerlo, decidí venir con ustedes de inmediato. ¡Ah! Estaba preparando una sorpresa para todos. ¿Qué sorpresa? No les diré. Vengan a ver. ¡Guau! Lamento mucho lo que pasó con el pie de Aaron. Así que preparé unos bocadillos para disculparme. Miren, ¿eso es helado? ¿Qué helado? ¿A Fronc no le gustan los helados? Le encantan los helados, ¿verdad, Fronc? ¿Por qué no vas a la mesa y comes uno? No, no, no. Jamás volveré a comer helado. A todos nos gustan los helados, pero no coman demasiados o les tolerará la pancita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!